Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. De veré veré papá. Con esta entrada a la Annie Lennox le damos la bienvenida a Librosfera, los libros son el pretexto, su programa favorito de todo el sistema mundial cósmico, ya lo dijo muy Bedoya, y nos da mucho gusto recibirlos aquí en la Unión Americana por Mexicanal, pero también en redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Facebook, y por supuesto en el canal en su sistema de cable, en donde aparezca el sistema Michoacano de Radio y Televisión. Les damos muchas gracias por su atención, y hoy tenemos un programa con un escritor muy talentoso, muy famoso, con cientos de galardones, premios, les han dado flores, casi casi es nuestro Milan Kundera, así es que no se lo pierda, no le voy a decir el nombre para que sea el misterio. Recuerde, no se vaya, quédese aquí, la mejor programación, para que se entretenga, para que se divierta, y en una de esas, para que lea un buen libro. Soy Cali Chicaroma, estamos en la inundación, vamos allá. Amigos del sistema Michoacano de Radio y Televisión, estamos aquí en Librosfera, los libros son el pretexto, un programa más de literatura, de esos programas que triunfan en la televisión, siempre haciendo honor a aquel programa de Octavio Paz, en donde salía hablando y no dejaba hablar a sus invitados, pues bueno, más o menos es así, ahora tenemos al multipremiado, y además fíjense que me puse este suéter de intelectual para nuestro invitado, multipremiado, poeta, ensayista, ingeniero, ingeniero en sistemas, emprendedor, tienes una tienda de productos veganos, come pasto, socio, socio, socio de la jefa, minoritaria, saludos a BD, José Agustín Solorza, un aplauso por favor, autor de, bueno, de muchos libros, pero publicados solo 10 hasta ahora, ganador de un premio que te lo acaban de dar, ¿qué premio fue? El premio nacional de novela joven, José Revueltas. El premio nacional de novela joven, José Revueltas. Al ras. ¿Y cuántos de barro te van a dar de eso? Puedo decir cantidades grandes. Sí, sí, sí. Ah, muy bien, 50 mil pesos nada más. Ah, chale, les dan más a los poetas. Les dan más a los poetas, pero lo necesitan más. Mira, fíjate, ser poeta está bien gacho, ¿no? Se lo diré que yo sí, no, está muy gacho. Y a propósito de ser poeta está bien gacho, uno, miren, uno de estos libros de, de José Agustín, este poemario, mírenlo aquí, dos versiones del libro que no escribí, este es uno, y este otro título que me encanta, estos poemas culeras que son lo menos culero que tengo. Gran libro. Gran libro, ¿no? A mí me gusta mucho, o sea, me, lo, lo digo, no, lo, luego no invito a mis invitados porque no haya a quién invitar, sino porque sí me gusta cómo escriben. Bien, y una, su novela publicada en estas ediciones que luego, ay, en la Secretaría de Locura, pero bueno, esta ciudad es blanco, una de sus novelas, y tiene muchos más, también ganaste el de ensayo, ¿verdad? El estatal, aquí. ¿Y cómo se llamó este libro? Todavía, todavía. Este, cuaderno de ensayo, soy sencillito con los títulos. Ah, mira, no sé, no te metes de complicaciones de. Dije, ¿cómo gano un premio? Le voy a poner. Cuaderno de ensayo. Para que no se vayan a sacar de los jueces, ¿no? Luego los jueces. José Agustín, eh, naciste en Guanajuato. Así es, Valle de Santiago, lugar de avistamientos extraterrestres, verduras gigantes, y últimamente el pasito perrón, y también de la cervecería que en el Mundial de Alemania regaló cervezas cuando ganó México. Ah, eso es una noticia. Creación de mame al 100% en Valle de Santiago. ¿Y cómo llegaste acá a Morelia? Por necesidad, pues me vine a estudiar. ¿Y qué estudiaste? La muy útil carrera de lengua y literaturas hispánicas. Sí, sale una gente, este, provechosa, ¿no? Provechosa para la humanidad y para la este, ahí estuve estudiando, me vine para acá a estudiar, me quedé. ¿Cómo no enamorarse de Morelia estando en Valle de Santiago? Claro, bueno, Valle de Santiago, Morelia, quizá Uruguapan, solo puede ser más entretenida. Oye, y terminas la carrera y comienzas a decir, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y te unes. ¿A dónde? Me he urbado. Yo sé que querías llegar a esa parte. Sí, a ver, por favor. Sí, nosotros teníamos una mafia literaria que nos atacaron ahí, algunos, algunos minions, los llaman ahora. Salí de letras y estuve trabajando con un grupo, un colectivo que llamábamos la Sociedad de Escritores Michoacanos, EMICH, estuvo del 2011 al 2000, creo que la deshicieron hace un año. Ajá. Este, y pues estuve trabajando con ellos esta parte literaria y buscando, pues, cómo publicar, dónde, dónde ganar becas, qué más hay cuando uno es escritor, ganar becas y publicar, ¿no? Muy bien. Y después agarras y decides estudiar una carrera en ingeniería porque, pues, la literatura simplemente, ¿no? Tú lo diste, la clave, o sea, hay un momento en el que uno se cansa de buscar las becas y que no se las otorguen y, pues, busqué la manera de ser no útil a la sociedad, eso yo creo que es lo de menos, pero sí útil a mi economía, ¿no? Muy bien. Y a, y a tener que mantener, pues, una familia de dos perros, dos gatos, una esposa y una madre, este, entonces tenía que buscar una manera y, pues, ahí estuvo la ingeniería, tuve tiempo, tuve por ahí un, un buen trabajito en ese momento y aproveché. Entonces, pues, estudié la ingeniería para poder salir adelante en esta vida de miserias. Pues, el resumen de, de José Agustín, se los vamos a resumir a ustedes también para que estén más enterados. Es escritor, es ingeniero, en su faceta de escritor, no solo es poeta, también es ensayista, es novelista y, sobre todo, yo creo que aquí se lo recomiendo mucho, síganlo en sus redes sociales para que vean cuánto odio puede tener un ser humano hacia la sociedad. De este tamaño. Sí, es, me encanta porque platicábamos con Kurt Hackbar, que también lo tuvimos aquí en la librósfera, y no me lo dijo enojado ni nada, pero, oye, ese cabrón se la pasa diciendo en las redes sociales que los escritores esto, que los escritores es aquello, y que los odia, y que, que se mueren de hambre, y de repente te ganas un premio, y le da risa a él porque, él le digo, no, es que es un personaje, ¿no? Al final tienes un, este, como alter ego en las redes sociales que odia a la humanidad porque, en verdad eres una buena persona, ¿no? O, bueno, al menos. Eso yo no lo podría decir, creo que lo tendría que decir los demás, claro, es un personaje, este, y también es un poquito, yo creo que parte de la literatura, y siempre he visto la literatura como un reclamo, o sea, creo que quien ve la literatura como para sentarse, este, y van a gloriarse donde está, y sentirse cómodo con el mundo, pues la literatura no es su lugar, ¿no? Para eso hay otras cosas. La literatura yo siempre la he visto como un reclamo, como un no estar conforme con en el mundo, y por eso necesitas escribir, por eso necesitas decir algo, entonces esa es parte de eso. La gente a veces se siente incómoda de, de, de escuchar, y yo creo que eso es lo que busco, no solo en las redes sociales, sino en los libros. En tu literatura. Incomodar, porque si no, porque incomodar ya es el primer paso para que te muevas, ¿no? La mayoría de la gente no se mueve, pero, bueno, esa es mi parte del... Sacarlo del, del lugar, eh, a, a gusto, en donde están las personas, y cuando leen tus textos, que, que se han sacudido, ¿no? Eh, sobre todo me recuerda un autor que yo creo que te gusta, nunca te he preguntado, pero Henry Miller tenía esta idea un poco de, ¿no? Sus novelas son incómodas. Ajá. Eh, mueven, eh, digamos, la moral, mueven las buenas costumbres, y en la mayoría de escritores, creo que te, que a mí me gusta leer, tienen esta condición de ser incómodos, ¿no? Y, y coincido mucho en lo que dices, es cierto, el escritor no viene a sobarle las pompis a la sociedad. Bueno, depende. Depende, hay unos que. Me da mucho gusto tenerte aquí, José Agustín, porque además, no solo ganaste este último premio, sino que también te dieron el reconocimiento al mérito juvenil en, en Morelia, sin ser moreliano, lo cual, voy a reclamar mucho a Alfonso Martínez, porque te lo dio él, ciertamente. Ajá, sí, lamentablemente toqué sus manos. Híjole, chalín, que, te dio vitiligo, ¿no? Empecé a sentirme guay chica. O sea, sí, de plano, caminaba por la calle, y decía, oye, qué bien que estén, este, que estén privatizando el centro, cabrón. Empecé a oler hasta diferente, me dieron ganas de ir al Tosano. Le dieron además a la Secretaría de Locura, la Secretaría de Cultura de Michoacán, ganaste el ópera prima de poesía. 2009. 2009, luego el ensayo. Ajá. En 2000. Fue primero el de poesía. Ajá, y luego el de ensayo. Ajá. Además que integrante y fundador de la Sociedad de Escritores Michoacanos, luego la abandonas, como hay que hacer con las cosas que uno más ama. Ajá. Ajá. Y quiero, y quiero aprovechar para hacer un comercial, al principio lo mencioné como de pasada, pero, tienen una tienda con Bere, con tú, además Berenice, que es Berenice Hernández, que es tu pareja, también es escritora, también ganadora de de premios, pero ahora le han le han dado por los productos veganos. Sí. Empezaron a distribuir y tienen esta tienda que se la recomiendo, dinos la dirección, vamos a aprovechar. Este, está en. Artilleros del 47 en la colonia Chapultepec Oriente. No. Norte. Sí, bueno, en Artilleros del 47 a unas cuadras de Soriana, antes comercial mexicana. Ajá. Eh mil ciento cuarenta y tres, si no mal recuerdo, pero pueden buscar en internet. Pasa la negra por ahí, si estás aquí en Morel. Come pasto, y lo encuentran, estamos ahí. Muy ricos productos, productos veganos, eh, en este resumen de un ser humano que se constituye en, en, en estos restos que ven. Ajá. A propósito de Barguengoitia, ¿no? Eh, pueden encontrar un buen amigo. Buen amigo. Quieren mucho a los perros, a los gatos, eh, como lo dijo un buen amigo Silverio, eh, patadas a los niños, caricias a los perros, pero no, no, no es mala onda, nosotros también queremos a los niños. Pronto vamos a tener aquí al, al poeta más pequeño del mundo. Es un poeta, ¿sí? Se llama Armando Salgado. Ah, no es cierto. No es cierto. Armando. Eh. Me da mucho gusto por aquí, todavía nos despedimos, vas a leernos algo de tu producción eh literaria, y síganlo en sus redes sociales, estás en Facebook, estás en Twitter, ¿tienes Twitter? Sí. Estás en Instagram también. También no lo uso, pero ahí estoy. Pues ahí está, José Agustín Solorzano, no lo confundan con el otro José Agustín, son son casi lo mismo, pero diferente. Casi lo mismo. Ahí estamos, ya volvemos, estamos en Librosfera, los libros son el pretexto, cámara. Hola, soy José Agustín Solorzano, me dedico a la literatura, tengo ya diez años trabajando en esto, he escrito algunos libros, algunos de poesía, la mayoría, y también tengo un par de novelas y un libro de ensayos publicado. Voy a leer algunos poemas para dejarles un poco de mi trabajo. Yo también puedo escribir versos bellos. Puedo incluso, bajo la radiante luz del sol, escribir un brillante verso, el verso más luminoso que jamás al mundo haya enseguecido. Decir, en el corazón de las cosas palpita la eternidad, o las aves son miradas que se escaparon de la jauda de tus ojos. Mis versos también pueden ser un estallido de pétalos, un aguacero de alas o un tropel de cosquillas, pero han querido ser carritos hot wheels despostillados, un guerrero saiyajín que lanza kamehamehas de plástico. No les interesa la lírica ni mirar por la ventana mientras llueve. No quieren un monumento a la somnoliencia con su fuentecita de aguas cristalinas en la que dos amantes aburridos se besan. Mis versos son palomas o golondrinas que se cagan en la cara de los enamorados, y en los monumentos y en los automóviles, porque esos son mis versos, la más bella creación de Dios, a la que el hijo de puta le dio alas y, como broma final, el superpoder de cagarlo todo. Universo. Paulo dice que cuando quieres algo, el universo conspira para que lo consigas. La experiencia me dice que cuando quieres algo, el universo conspira para que no lo tengas. La física dice que el universo lo rige la entropía, que no importa lo que desees. Yo me digo que no quiero nada, que el universo puede venir a hablarme, suplicarme si quiere que voltee a mirar su caos y lo aplauda. La maravilla de la nada, el dorado secreto de los planetas y los astros, los viajes interestelares y los agujeros negros. El culo del universo me importa lo mismo que mi propio culo, tal vez un poco menos. Prefiero gastar mi tiempo y mi dinero en papel higiénico para mi propio trasero que andar picando fundillos astronómicos. Toda esa hermosa mierda de los cielos, porque debo admitirlo, es bella. Ni Coelho, ni la física, ni mi propia experiencia tienen la razón. Cuando quieres algo, es porque ya lo has tenido. Y cuando se va, todo el universo conspira para que veas el tamaño de su ausencia. ¿Qué tal la lectura de Ciudad en Blanco de José Gustín Solórzano? Buena, ¿no? Poeta, narrador, en fin, toda una caja de sorpresas. Ya volvemos aquí en Librofera, los libros son el pretexto. No se vayan. Regresamos con las recomendaciones del libro. Yeah. Amigos, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué está de su visión? ¿Conocer a los libros de los textos? Recomendanme el libro, por favor, no sé qué leer. Y aquí les traigo las recomendaciones para que lo bailen el ritmo que todos conocen y comenzamos con Kenneth Dinan miren aquí lo voy a poner y acá también lo voy a poner este libro en la colección contraseñas de Anagrama la pornografía Valencia, Lenny Polanski y otros entusiasmos son unos ensayos de este crítico de teatro la verdad increíble lo que hace este cuate si ustedes recordarán Polanski, Roman Polanski fue clausurado, fue censurado hace muchos años por cuestiones de andar con una menor de edad pero por otros problemas también estuvo en unos enredos tremendos que incluyó a Charles Manson mataron a su esposa y luego él estaba embarazada de hecho no sé si es la última película pero la de Erase una vez en Hollywood hace esta otra historia o poshistoria acerca de esta historia del gran cuente Tarantino y bueno en este libro vamos a encontrar un texto sobre él y sobre este problema pero también sobre Lenny Bruce el gran comediante que también murió en unas condiciones muy trágicas pero fue muy incómodo para los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra y otros países de Israel por ejemplo entonces recomendado este libro que además es polémico porque habla sobre los toros tiene una manta de los toros y aquí sale Hemingway también entonces la pornografía Valencia, Lenny Polanski y otros entusiasmos de Kenneth Tinan en Anagrama muy buen libro amigos es Betan Todoró miren la conquista de América a ver si lo cachan acá en las cámaras la conquista de América es Betan Todoró nos habla en este fascinante libro de la cuestión del otro lo que se le dice en filosofía la alteridad o la otreidad cómo fue esta conquista cómo fue este descubrimiento que ahora se ha cambiado el concepto ya no se dice descubrimiento sino que fue la gandalle de los españoles a mí me gusta pensarlo como lo decía Alfonso Reyes es cierto que los españoles vinieron acá y se llevaron nuestro oro pero nos dejaron el suyo nos dejaron su oro que es el lenguaje español que es este idioma en el que hoy les puedo recomendar libros y en la cuestión del otro la conquista de América de Betan Todoró por siglo XXI nos va a hablar de cómo se dio ese intercambio muy interesante reflexión filosófico histórica por favor lea hagan su favor y lean este libro miren vamos a recomendar a alguien que yo conocí hace unos años por acá Luigi Amara ellos editaban Luigi Amara y su compañera y otros compadres por ahí editaban una revista que por ahí la tenemos que se llama La Tempestad una muy buena revista vino aquí a Morelia Luigi Amara a un encuentro en el traspatio y pude conversar con él lo llevé al auditorio caminamos, cotorreamos, compartimos algunas copas y me pareció un tipo de lo más interesante en este libro el peatón inmóvil es uno de sus tópicos constantes en la producción de Luigi Amara es decir caminar por la ciudad conocer sitios reinterpretar lugares hablar de los árboles de las esquinas la perspectiva digamos que es una especie de ya lo he dicho esto varias veces pero es de lo que me gusta mucho cartografía literaria y aquí está en estos ensayos el peatón inmóvil con aculta Inva y Arlequín editado muy buen libro de Luigi Amara y miren uno de mis escritores que también ya he mencionado aquí varias veces pero ahora tengo la oportunidad de presentarles este libro de el señor Marco Aurelio de Negri peruano falleció hace un par de años el libro obscenidad y pornografía por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega es una serie de ensayos que nos van a hablar pues sí de la pornografía de la obscenidad pero sobre todo de todos estos tabús o estigmas que se tienen alrededor de la masturbación alrededor de pues la poligamia también habla del incesto que es un un tema muy delicado pero hay que hay que tratarlo yo otra vez les había comentado acerca de este tema que aparece en la obra de Gaspar Noé por ejemplo está en carne está en clímax está en todas sus películas es un tema delicado y aquí Marco Aurelio de Negri en su libro obscenidad y pornografía también lo trata un libro de verdad complicado de conseguir no se consigue en México al menos que se pida alguna librería especializada y lo traigan este me lo trajo mi amiga Claudia de Colombia pasó a Perú especialmente a comprarme este libro y me lo trajo y pues aquí lo tenemos en la librería La Inundación si llegan a las cifras se los puedo vender no, no se vende pero consiganlo y se pueden ver y leer sus textos en el comercio en el diario de comercio en internet y sus programas están en línea en Youtube y nos despedimos de estas recomendaciones con que creen y nos dieron las 11 y las 12 la 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 miren nada más su majestad Joaquín Sabina que algunos confunden con Jaime Sabina no sé por qué pasa eso pero así pasa Ediciones B nos trae un clásico ya en carne viva Sabina yo también sé jugarme la boca acá su biógrafo este cuate Javier Menéndez Flores es su biógrafo oficial y miren ese es un libro donde nos va a hablar de su producción musical por supuesto pero también de la política de sus diferentes parejas de sus muy diferentes y diversas y varias parejas de las drogas del alcohol y de todo lo que está alrededor de la producción de su creación de Joaquín Sabina y además cuenta con una serie de fotografías inéditas nomás les voy a enseñar unas cuantas miren es un libro muy bonito a todos los amantes de Sabina y fíjense que aunque a uno no le guste mucho Sabina es importante para el mainstream para la cultura en general es importante saber por qué Sabina surgió de dónde viene hacia dónde va qué influencia tienen los nuevos cantantes yo creo que todas las canciones que se están haciendo ahora que ya no se le llama Trova pienso en Morelia está Axel Catalán y está el negro Saúl están haciendo una canción muy interesante y tiene que ver con Sabina en ediciones B esta entrevista biografía de Sabina bueno nos vamos a despedir pero quiero recordarles que Librosfer está llegando a una segunda temporada ya no sabemos si es una segunda tercera o una quinta ola digo quinta temporada y vamos a viajar vamos a salir de la librería de inundación y vamos a ir a otras librerías de aquí de Morelia de Michoacán incluso posiblemente de otras librerías del estado y no solo librerías vamos a ir a cafeterías vamos a ir a restaurantes culturales y desde ahí vamos a transmitir Librosfera así es que estén muy atentos sigan compartiendo por favor nuestro programa por redes sociales estamos en YouTube en Facebook lo pueden ver también por la televisión abierta pero ya saben que somos pues somos seres del futuro así es que estamos más en redes sociales compartan díganle a sus abuelitas díganle a sus abuelitos a sus tíos a sus sobrinas a sus amantes a todos vean Librosfera por favor si conviene te hace más fuerte te pone más guapo el cutis se te pone más suavecito un Librosfera o dos al día véanlo repetido una, dos, tres veces aprenas en los diálogos y les agradezco mucho a mis amigos de la producción del sistema mexicano de radio y televisión agradezco mucho a Dios allá en el cielo y al diablo en el infierno nos vemos soy su amigo Caliche Caroma abrazos no trancazos Sistema Michoacano de radio y televisión presentó Caliche Caroma Caliche Caroma Caliche Caroma Caliche Caroma